¡Libertad! 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 Exigimos la libertad inmediata de Cyril Mokhtar y la apertura de una investigación sobre la actuación de la Guardia Urbana contra los malheros de Barcelona. El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes no somos delitos, somos dignos. ¡Libertad! 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 Estos días la policía no nos deja ni respirar. Los chicos sufren cualquier tipo de daño en los metros. Hemos visto que hay algunos chicos que se han roto, algunos las piernas, otros los brazos, otros los... Cualquier daño ha habido por parte de la persecución policial. Y eso nosotros no lo vamos a permitir más. Queremos que se pare, pero ya. El ayuntamiento lo que le queremos decir es que se toma su responsabilidad. Porque todo lo que está ocurriendo es el responsable. No puede negar de que no sabe lo que está ocurriendo. Cualquier día, cualquier policía, cualquier cosa que ha pasado, ellos se han enterado. Y nosotros por eso vinimos aquí para hablar directamente con ellos. La gente, la gente ahora no nos quieren aquí. Primero los dirigentes, la policía. Mucho racismo. Mucho, 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 mucho. ¡Miren! Nosotros lo que queremos, mientras que no existan puestos de trabajo o regularizar la gente, que nos dejan vender aunque sean cinco horas. Nosotros no podemos estar así sin poder trabajar. Somos jóvenes y tenemos derecho a trabajar.